Hey, 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 gente, tú que estás allí, bienvenido a un nuevo video del canal, ya me conoces, soy pinceladas, gente, les muestro, los patrones sí funcionan, sí funcionan, hubo gente que decía que no, bueno, X cosa, quizás no te funcione todo, porque bueno, me imagino que eso cambia, pero pedí tokens para esta cuenta, inviento lo que me gané, ok, no abrí casi cofres de 300, porque quería un Hawk y quería sónicas en esta cuenta, sí, porque estas cuentas iban a quedar bien estas sónicas, así estén nerfeadas, y bueno, esto fue lo que me gané, me gané el Minos, porque tenía el patrón, o sea, el Demeter me salió tal cual como me había salido antes, y el Minos estaba allí, y me lo gané dando clic donde aparecía el Minos, y el Shell igual, casi me ganó 8 Demeter, de verdad, casi me lo ganó, pero, fue con un arma de titán, y otro Shell, y ese no tenía patrón, y me gané un arma de titán, pero de estas pesadas, sí, bueno, la cuestión es que tengo acá este hangar, voy a lanzarme una partidita, les aclaro una cosa, el patrón no sirve cuando son componentes de Demeter, yo le dije que está rodeado de cualquier cosa, a excepción de Microchips, y a excepción de Piloto, si sale Piloto, tampoco funciona, y cuando es AU, sí funciona gente, pero que no sea AU 600 y 700, sí, ojo con eso, va a ser 600, 400, o 700, 400, cosas así, sí, bueno, vamos a lanzar una partidita, estoy en Liga Diamante, todo está en nivel 1, sí, todo está en nivel 1, a excepción de el Hawk, que lo creo que lo subí al nivel 3 ya, y el Shell al nivel 3 también ya lo subí, el titán está todo a nivel, pues, como viene de fábrica, no sé si es a 1 el titán o a 3, y las armas a 1, no estoy seguro, y las sónicas sí están todas a nivel 1, porque bueno, no he tenido tiempo, esto lo hice fue ayer, y bueno, quiero probar cómo va, ok, en esta parte voy a probar el Shell, qué les parece, no, creo que me voy a ir, bueno, voy a probar el Shell, no quería comenzar con el Shell, ay, me gané todos los benditos estos, todos gente, todos me los gané, sin excepción, me fue, me fue muy bien, y no fueron 25.000 y 30.000 tokens, ya, está pasando algo aquí, espérense un momento, ok, aquí se, se me lagró momentáneamente, lagró otra vez, no creo que pueda jugar, tengo un lag extraño, en el emulador, en el emulador no, en el cosa este, que emula la pantalla, a ver, me desacomodó, vamos a ver si puedo, verga, son cohetes, estos sí me afectan, vamos a ver qué podemos hacer acá, no tengo la sexta, no tengo nada, y luego es este, esto es un Leo, bastante fuerte, vamos a ver qué puedo hacer, que vamos a tratar de tanquear el daño, me están dando por todos lados, gente, por todos lados, uff, ya perdí los escudos, vamos a decir, puedo matar a este man, ok, y, ok, aquí hay otro, por acá, acuérdense que las cosas están a nivel 1, las armas, no puedo hacer nada, uff, no lo maté, qué extraño, bueno, maté 2, maté 2, está bien, está bien, está decente el daño, va a hacer 2, está bien, sí o no, voy a salir con, voy a salir con el Mender, voy a salir con el Mender, a ver qué tal me va, tengo una Sónica y 2 Magnum, aquí hay alguien del clan, Fede, ok, bueno, este man se fue para el coño, íbamos ganando por balizas brutal, y de repente íbamos perdiendo, ay, apuete sin querer la, la habilidad, eso me pasa muchísimo, gente, me pasa muchísimo, ok, bueno, iba a ayudarlos, pero se fueron todos para el coño, voy a ir por esta baliza, para seguir presionando, puedo ayudar, pero también, bueno, voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar, vamos a ver si puedo sanar a estos manes, antes que los maten, ok, venga, lo mataron, o se fue para el coño, no sé qué pasó, ok, vamos a ver si puedo sanar, a ver, sanar, sanación, sanación, ok, mal, 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 es un Hawk, alguien con Hawk, demasiado fuerte para, para mi pobre, perdón, Demeter, para mi pobre, eh, Mender, uf, ahí tengo armas de 300, pero no armas, ok, aquí voy a salvar este, ay, no puedo salvarlo, no puedo salvarlo, no pasa nada, no pasa nada, ellos no, no avanzan, pues yo tampoco voy a avanzar, y si no me van a matar, bueno, ya alguien sacó un, a un min, yo no, sacaron un min, por lo que veo, eso se va a robar la baliza, no pasa nada, loco, pero quien me está, reventando con, con esas benditas, paja, bueno, me tiraron acá, voy a sacar esto, a ver si le puedo meter un, jame 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 a ese, a un min, vamos a ver gente, si puedo, y este man viene para acá, bueno, yo voy a tratar de darle a este man, este man tiene pinta, que va a venir por la baliza, si o no, vamos a ver, esto está a nivel 1 gente, esto está a nivel 1, como ustedes ven, me volvió mierda, una vez, pero bueno, yo quiero ir por este man, y ver si le puedo meter un, uff, demasiado lento el hog, loco, a ver, a ver, ahí se me puede devolver, a ver si me puede devolver, ok, me mato, me mato, uff, caí aquí, me salvé, jaja, ok, me salvé acá de este man, que me quiere matar también, mi equipo de repente pasó, de estar muy bueno, a estar muy malo, no sé qué pasó, pero no me puedo salir de acá, de este escudo, porque si no, me van a matar como un bobo, ok, ahí está bien, me dijo que lo puedo matar, sin necesidad de, de azar el kamehameha, ok, y a este kit, si le puedo meter, un kamehameha desde aquí, no le quito casi nada gente, porque están a nivel 1 las armas, fíjense, tampoco es que es súper efectivo, a nivel 1, pero vamos a ver si mis amigos, nos ponemos una pila también yo, porque también estoy acá jugando, a ver, a ver, a ver, a ver, perfecto, estoy súper súper lento gente, súper súper lento, y hay súper kits aquí, vamos a lanzar un kamehameha, a ese kit, ok, hago un poquito de daño, no hago mucho realmente, este man está escondido allá, me imagino que tiene lanzamisiles, me voy a ir con este man, oh, loco, demasiado lento, demasiado lento, eso que es un omen, no, eso es un riffing, por lo que veo, oh, me paralizó, me paralizó, me mató, me mató, voy a tratar de irme con el, con el bicho este, ese man será que va por la baliza, vamos a ir con nosotros, si va a ir por la baliza, ok, y si va por la baliza, si va por la baliza, vamos a atacar por este lado nosotros, flanquear a los enemigos, aunque allá creo que hay un kit, ya no quiero tapar acá, pero bueno, no puedo seguir jugando así, ok, que será esto que viene acá, ganamos, bueno, ganamos por control de balizas, ganamos por control de balizas, vamos a ver a los enemigos, a ver qué tanto me salió fuerte, o no fuerte, y vamos a ver, 800 de daño, pues no está mal, para tener un hangar casi nivel 1, y aquí me salió, liga diamante, liga diamante, como estoy yo, liga oro, bueno, un poquito más abajo, diamante, diamante, y oro, y de mi lado, oro, creo que en primer lugar, uy, ese oro se hizo 1,600, no sé quién es este man, diamante acá, diamante también, diamante, y diamante, vamos a ver a este man, no vaya a ser que sea un, ah, su madre, no puedo ver, y por qué no puedo verlo, loco, extraño, bueno, bueno, esa fue una partita, que me eché gente, si te gustó, dale like al video, que tal vez, mi hangar nivel 1, tengo que seguir trabajando acá, para poder ganar, más plata, y pues, poder, subir de nivel, las cosas, no sé quién es este, no sé, no sé quién, de verdad gente, si no los conozco, no les, no les presto atención, y nos vemos, en un próximo episodio, vamos a reclamar, aquí este poquito, bye, bye gente, bye, 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 bye,